Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal, les saluda su amiga Rosa Sandoval, les traigo el video del colaborativo de todos los miércoles del grupo El Arte en Tus Manos, ya saben que aquí hacemos colaborativos, nos apoyamos unas a otras, así que la que guste anotarse es bienvenida, yo les dejaré el link del grupo de Facebook en la cajita de descripción, al igual que los links de los canales de las chicas que están participando, también los dejaré en la cajita de información para que ustedes pasen a sus canales de cada una, al canal de cada una, a ver que belleza de trabajo nos trae, ya que nos tocó temas diferentes, en mi caso me tocó el tema de placas y flores y pues bueno, esta vez quise traerles algo diferente, en vez de usar acrílicos, esta vez les voy a traer algo con gel semi permanente, aquí tengo mis cuatro uñitas ya listas, lo primero que puse fue un PH balanceador, un deshidratador y también se le pone primer pero yo omití ese paso y pues bueno, aquí ya estoy aplicando lo que es mi base, porque cuando es en uñas natural, estoy simulando que son una manita de uñas naturales, hay que poner base cuando es uña natural, es muy importante, algo que les quiero compartir es que los geles y los esmaltes regulares siempre, siempre hay que agitarlos bien de la manera que tú quieras, yo esa es la forma en que los agito y para que se mezcle bien todo y no se quede asentado un aceitito que trae y nos funcione bien, porque si no, también es por eso que a veces no nos trabajan bien los geles y pues bueno, aquí voy a estar usando estos en dos uñitas, dedo índice y dedo meñique, voy a usar este color rosa de cara mía y en el dedo del medio y el dedo del anillo voy a usar el blanco de la marca D&D, es el que estaré usando, también voy a estar usando estampado con placas, con una placa y pues tratando de hacer un efecto de flor con el mismo gel, ya lo verán más adelante, acompáñenme a ver el vídeo. Algo que de lo por lo cual no me gustan también los geles semi permanentes es que es mucho de, bueno eso de estar mete a lámpara, saca, mete a lámpara, saca, mete, mete, esa metedera y sacadera de la lámpara no es algo de mi agrado, por eso es que no me gusta ni el gel constructor ni el gel semi permanente, pero lo trabajo, lo hago y trato de perfeccionarlo cada vez más porque la verdad que si todavía me falla en esa cuestión de trabajar con los geles semi permanentes, pero pues estoy, sigo en la práctica, en la práctica nos ayudará bastante y aquí pues meto a curar a mi lámpara y ahora voy a proceder a poner la segunda capa de cada gel y volver a curar a la lámpara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y una vez que ya puse la segunda capa y curó en lámpara, cuando sale mi manita al dedo de en medio y el dedo índice que tienen el color blanco estaré aplicando este gel, este finish gel en acabado mate, esto lo voy a hacer porque en esas dos uñas voy a hacer el estampado con la placa y cuando lo cubro con el gel mate, si yo me equivoco en el estampado de la placa es más fácil remover y no voy a dañar mi gel, que si yo lo pongo directo al esmalte, al gel perdón, voy a dañar el gel y tendría que volver a empezar desde el principio con la base y todo, entonces yo pongo el mate y encima del mate trabajo y así si me equivoco es más fácil remover. Aquí les muestro, voy a estar usando esta plaquita, voy a estar usando estos sharpening, estos plumones como los conozcan, los estaré usando, no es idea mía, yo la vi en un video también y quise practicarlo, quise hacerlo para ver si funcionaba, si salía, porque a veces tú en los videos puedes verlos y tú lo quieres practicar y no te sale, entonces quise hacerlo, quise hacer esa práctica y me encantó, me encantó, me encantó el resultado de verdad, entonces aquí les muestro, yo pongo, no tengo un patrón para poner los colores, lo pongo en distintos pedazos de el estampado que quiero poner, es un estampado floral, así que es lo que lo pongo así, indistinto y después usaré también el esmalte blanco de la misma marca de D&D, pero en esmalte regular, es el que voy a estar usando para el estampado y pues ese estampado lo estaré poniendo en esos dos deditos, como ustedes ven aquí, pongo mi esmalte regular, jalo con esta tarjeta y mi estampador, este me ha salido muy bueno a pesar de que es muy chiquito y pues aquí trato de acomodarlo, sé que no abarca toda la uña porque también el estampado en la placa es esquinado y pues no me va a abarcar, pero limpio y vuelvo a hacerlo para aplicarlo en esa esquinita que me faltó estampado de mi uña, lo vuelvo a hacer de mi uña, lo vuelvo a hacer de verdad que este efecto me encantó en vivo, a lo mejor la cámara no lo aprecie tanto pero en vivo ahí se mira bien bello, se mira bien bello y lo mejor que tú puedes usar los colores de plumón o de sharping que tú quieras, puedes poner que tú quieras y se mira tan hermoso y ya si sale de los lados pues nada más con un pincelito como este y acetona limpiamos y no pasó nada y aquí procedo a hacer lo mismo para hacerlo para el segundo dedito, el dedo del anillo, hago lo mismo entonces igual aquí pues como les digo que el estampador no abarca toda la uña y también por la forma de la placa lo mismo voy a hacer, pongo en la parte de arriba, trato de cubrir lo más que pueda y ya en una esquinita en la parte de abajo que me faltó, aprovecho que está fresco el estampado en el estampador y ahí mismo lo pongo de verdad que espero que a ustedes les encante este diseño tanto como me encantó a mí ya en el dedo índice y en el meñique voy a estar usando este efecto con este gel que se llama este light eye brush, algo así se llama, voy a estar usando este gel, tiene una consistencia muy muy pesada pero este te abre rápido el esmalte que tú vayas a poner y bueno tiene que ser gel semi permanente también voy a estar usando el de cara mía, el rosita que les mostré y aplico en mis dos deditos y traté, traté de hacer una flor no soy buena en ese efecto todavía, es la segunda vez que lo trabajo pero la primera vez que lo hago tratando de hacer una flor y pues ustedes juzgarán como me quedó esa flor pero quise ponérselos para que vean que también pueden hacerlo con ese gel y si te salen pues más bonitas las flores es cuestión de práctica yo creo y aquí ya hice una flor nada más con puntitos pero como ustedes ven se abre bien rápido y así que hay que trabajarlo rápido porque todo depende de qué tanto quieras tú que tu gel se abra entonces yo aquí lo manejo más rápido porque ya la uña del dedo índice ya se abrió hasta donde yo quiso entonces trato de manejar esta más rápido para que le dé tiempo de abrirse y meterlos a secar ya cuando tú viste que ya se abrió el tanto que tú quisieras pues a meterlo a secar a lámpara espero me dé a entender bueno y aquí yo lo retiro porque como voy a poner la lámpara no quiero que se me cure o se me dañe el gel ese y aquí ya pues ya saqué de lámpara entonces lo que voy a hacer es poner mi finish gel ya para darle el terminado espero que el diseño haya sido de su agrado espero que les haya gustado si te gustó regálame un like y comparte y si eres nuevo aquí en mi hogar te invito a que te suscribas y presiones la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estaré subiendo muchas gracias por su apoyo muchas gracias por estar aquí y ya saben en la cajita de información les dejo el link de las demás chicas y el link del grupo también en facebook gracias y que tengan un bendecido miércoles nos vemos hasta el próximo vídeo dios me las bendiga bye bye y y Gracias por ver el video.